¿Has oído hablar del dementor de los insectos? Este grillo está a punto de caer en sus garras. Te lo contamos. Un grillo común está buscando tranquilamente algo de comer. Los grillos pueden comer de todo y no hacen ascos a nada. Entre las cortezas de un tronco muerto, largas antenas asoman desde la oscuridad, sintiendo que una pobre presa se acerca. Un platimeris o chinche asesino gigante sale de su escondite y de un rápido abrazo agarra al sorprendido grillo picándole con su estilete. La víctima, rápidamente paralizada, es rellenada de un tóxico muy potente que, aparte de mortal, disuelve el grillo por dentro para después succionarlo completamente. El grillo es vaciado y en cuestión de minutos una cáscara hueca es abandonada. Los ojos blancos del grillo reflejan a su verdugo, el chinche asesino que, hambriento de almas, sigue acechando en la oscuridad, listo para consumir a su próxima víctima.